¡Espera! ¡Espera! ¡Esto está mal! ¡Vaya! ¡Es demasiado tarde! ¡No! ¡Oye! ¡Esto ya lo hemos hecho! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡Joder! ¡No es nada! ¡Acabamos con esos tipos! ¡Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior de Spec Ops The Line así que... ¡A ver! ¡Misil! ¡Mierda! Estamos con el objetivo de acabar con estos helicópteros ya que nos persiguen en un intento de escapatoria o al menos eso parece ¡Es que no puede ir más rápido! ¡Adam! ¡Dale! Bueno, ignoremos... esos fotogramas 10 o sí ¡Rafa, el pecado, Paco, Walker! ¡Cállate a ese tipo! ¡Y esto otro para abajo! ¡¡Vamos a ver! ¡Mantenlo estable! ¡Tenemos otro misil detrás! ¡Joder! ¡Dispára! ¡Dispára! ¡Mierda! ¿Es lo que creo que es? ¡Sí! ¡La tormenta se acerca! ¡Pues sácanos de aquí! ¡Casi despisan los talones! ¡Métanos en ella! ¡¿La tormenta está el mundo?! ¡Es breve lo veremos! Está increíble Y nosotros también vamos para el puerto ¡Listos para impacto! A esta gente nunca le sale nada bien ¡Walker! ¡Capitán Walker! ¿Me recibes? ¡Coronel! ¡Abre los ojos, Walker! Necesito que veas qué has hecho ¡Dubai debió morir hace mucho! Nos ordenaron que abandonáramos a esta gente Pero preferimos condenarnos ¡No! Este es el infierno, literalmente ¿Quién habla? Una de tus víctimas Del que se limitaba a obedecer órdenes No nos disteis opción Siempre hay opción Nos disteis vivos Yo... Intentamos salvaros En el fondo Sabías que debíamos No fue culpa mía Capitán ¡Lugo! Ayuda El día previo a tu llegada Había 5.000 personas vivas en Dubai Me pregunto cuántas quedan hoy O cuántas seguirán vivas mañana Pensé que mi deber era proteger la ciudad de la tormenta Pero me equivoqué Tengo que protegerla de ti Walker ¿Estás ahí? Bueno, ya salimos del infierno por lo menos ¡Papítase a Walker! Si estás vivo, respóndeme, joder Coronel ¿Eh? Soy Adams Joder, tío ¿Dónde coño estás? No lo sé Gente enterrada Yo no sé esta gente como sobrevive tanto No, desapareció desde que cayó el pájaro Joder Bueno, ¿dónde estás? Sigue el rastro de Hugo Vale, voy aquí ¡Voy aquí! ¡Qué os ha cubierto de una vez, joder! ¡Blanco ha batido! ¡Cole! ¡Me ha atado! ¡Espera! Vamos, ¿dónde estás? Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ey, pero detenete, detenete! Ah, pero veálo de este lado Está increíble A ver si te sirve ¿Puedes moverte? Necesito un minuto Trítame a estos tipos de encima Yo me ocupo de 33 mil ¡Y os te pones las pilas! ¡No, te mueve! ¡Me estás descubriendo! Por eso, tío Por ahí vi un escarache Pero no todo Me serviría bastante Haberla agarrado ¡Voy a eliminarlo! ¡Me cubro! ¡Mío! ¡Vuelve aquí, su depotación! ¡Ve de recargar! ¡Cubridme! A ver si encuentro otra vez la escarge Por aquí la vi ¡Voy una barra! ¡Es carache! ¡Perfecto! Sacar munición y me vuelvo a cubrir ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Ya es mío! ¡Abatido! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Mira una cosa de locos. ¡Baja confirmada, coño! ¡Te tengo cubierto! ¡Hijos de la gran puta! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Volved aquí, cabrones! Bueno, eso, dame la escopeta, dame la escopeta. Bien, bien hecho. ¡Rescargo! Una granadita para que no haga las cosas para allá. ¡Blanco latido! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Volved aquí, cabrones! ¡No resistiré mucho! ¡Fuego de conductores! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Otro capullo menos! ¡Pero lo han abatido! ¡Recargo! ¡Por ahora estamos a salvo! ¡Tenemos que continuar! ¿Puedes andar? ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Busquemos a Lugo! ¡Y luego nos ocuparemos de Conrad! ¡Creo que aún podemos salvar a esta gente! ¡No voy a dejar que se interponga! ¡Vale! ¡Ese plana ya está! ¡Vamos a ver qué hay por aquí para lootear! ¡Yo estaba pidiéndote tu opinión, teniente! ¡Vámonos, Adams! ¡Vámonos pa'lante! Yo voy con escopeta en manos porque si algo me sale... ¡Pum! ¡Muerto! ¡Ya sabéis a lo que me refiero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál que eres? ¡Adams! ¿Dónde diablos estáis? ¡Estoy atrapado! ¡No tengo armas! ¡Me han roto el puto brazo! ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Lo he perdido! ¡La señal lo sitúa al norte de aquí! ¡Por algo se empieza! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Echa un ojo! ¡Ya! ¡La recuperadora de ese barco! ¡Para eliminarlos hay que acercarse! ¡Granada adhesiva va! ¡Buen! ¡No! ¡No! ¡Esto es muerto! ¡No! ¡Han muerto! ¡Dale muerte! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Piedicumbre madre! ¡Atención granada! ¡No! ¡Atención granada! ¡No! ¡No! Continúo detrás de ese hijo Mata al puto tirador Me lo cargaré ¡Predo! ¡Predo! Increíble, la verdad es que mientras Era capaz de matar a ese Es que en mi defensa El personaje no se quería cubrir Solamente es de decir eso Y ya Yo me quito todo karma de encima con eso ¡A cubierto! ¡Echa un ojo, ya! ¡Franco tirador en ese barco! ¡Para eliminarlos hay que acercarse! ¡Blanco avistado! ¡Voy a meterlo! ¡Baja confirmada, coño! ¡El hostil se mueve! ¡Bajo! ¡No, pues mi sentiría increíble, hay muchos! No sé qué hacer aquí ¡Está al descubierto! ¡No me puedo mover! ¡Esto está feo! Bueno, aquí sí fallé muchos tiros, la verdad ¡Casi me matan de nuevo! ¡Cero desperdicio de balas que me pegué yo ahí! A ver qué tal va lo de la lanzagranada del Skag Recupero bien y le tiro un granada ¡Esto es un manio! ¡Recargo! Fue súper bien, por lo que parece ¡Vamos al flanco! ¡Voy a recargarle! ¡Hostil abatido! ¡Mata al puto tirador! ¡Van a caer! ¡Vuelve a ganar! ¡Blanco neutralizado! ¡No es increíble! ¡Se acerca una escopeta! ¡Defe en movimiento! ¡Walker, tenemos uno expuesto! ¡Vuelve a irse! ¡Blanco abatido! ¡Yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero creo que está saliendo relativamente bien! ¡Joder! ¡Han caído todos! ¡Walker, Adams! ¿Todavía estáis ahí? ¡Te oímos, Lugo! ¡Gracias a Dios! ¡Joder! ¿Dónde estás ahora? Escondido en un yate semi-enterrado El que está rodeado de soldados cambiados no tiene pérdida Muy bien, procura esconderte ¡Vamos a por ti! ¡Hay que moverse, Walker! ¡Viene una patrulla! ¡Ahí están! Demasiado tarde ¡A las dos! ¡Nos dispara! ¡A tres en cero! ¡Ha cubierto! ¡Hostia! ¡Sí que está complicado! ¡No me puedo creer esto! ¡Está feo! ¡Vienen por mi santo! ¡Voy a recorrer! ¡Estrato! ¡Hostia, el abatido! ¡Va a una granada! ¡Abatido! ¿Quién va ahora? ¡Franco móvil! ¡Granada adhesiva va! ¡Joder! Vamos, Adam ¡Levanta! ¡Levanta! Todavía no te tienes que morir ¡Cuidado! ¡Se mueven! ¡Me han dado, joder! ¡Han muerto! ¡Joder! ¡Hay otro francotirador! ¡Franco! ¡Porred! ¡Abatido! ¡Pero es difícil! ¡Tenemos flash! ¡Ojo! ¡Pegadora! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Distraedlos un momento! ¡Intentemos lo desde otro lado! ¡Está dispuesto! ¡Me has dado a joder! ¡Más enemigo! ¡Tres que nos ha caído! ¡Han caído otro! ¡Mátalos a todos! ¡Ya! Listo, perfecto. ¡El Steel se mueve! ¡Ojo! ¡Atentos, el Steel se mueve! ¡En marcha! ¡En que hablos! ¡Venga! ¡Te tengo que incumplir! ¡Voy a por los deltas! ¡Lo quiero muerto! ¡Van a caer! ¡Túmpanos! ¡He de recargar! ¡Ha caído otro! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Mierda! ¡Me estoy encrevinando! ¡Túmpadlo! ¡Aquí! Pues bastante bien. Bueno, no se podía subir, así que... ¡De locos! ¡No! ¡Recarga el cubir! ¡En marcha! ¡Uno se mueve! ¡Baja confirmada, coño! ¡El Steel 33 se les está yendo a la olla! ¡Céntrate, Lugo! ¿Puedes esconderte en otro sitio? Hay un campo de refugiados cerca. Me escondería allí hasta que acabéis de montarla. Bien. Nos reuniremos cuando el área sea segura. ¡Sigamos! ¡Adelante! No sé si saldrá de esta. Es un brazo roto. Sobrevivimos a cosas peores. Sabes de sobra que no me refería a eso. Si tienes algo en mente, dilo ya. Así podremos volver al trabajo. La misión es una mierda. Hemos destruido una torre con tropas americanas. No nos dieron ninguna opción. ¡No nos diste ninguna opción! ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada. Que somos putos soldados. Ah, ya veo. Disculpa. Bueno, al Teniente Adams... Como que ya no le está cayendo muy bien las órdenes que... O las ideas que tiene el Capitán Wolf. Se acerca un Stryker. ¡Vamos, salyate! ¡Desplegaos ya! ¡Han llamado a un pasado! ¡Nos movamos! ¡Mirad! ¡Viene un enemigo en alto! ¡Corre! ¡Eso nos están colando! Todo listo. Tenía la idea de tirar una granada allá en medio de toda época de gente, pero... Yo no sé en qué momento me llegaron por atrás y me pegaron... Culeculatazo. Nada. Bueno, increíble. Necesito ser más rápido. Bueno, va a tocar ver otra vez la conversación, ¿no? Se acerca un Stryker. ¡Vamos, salyate! ¡Desplegaos ya! ¡Hay un pesado en acción! ¡Hoy! ¡Mierda! ¡Viene un enemigo por un cuchillo! ¡Vamos, corre! ¡Granada! Por aquí no sé dónde ponerme. ¡Vamos, cabronazo! ¡Abrimos, patasujos! ¡Cuente de mí! ¡Cegadora! ¡Granada! ¡Joder, no veo! ¡Grr! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡El hostil se mueve! ¡Abrimos! ¡Echame una mano! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Hostil abatido! ¡Ah, no, ya! De verdad que no sé de dónde me pidan A disparar de repente de arriba Mala decisión la mía De haberme ido así como si nada Pero bueno Ah, ya lo vi ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Uno menos! Yo soy experto en tomar malas decisiones Eso parece ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Túmbadlo! ¡Uno menos! ¡Blanco neutralizado! ¡Increíble! ¡Ojo! ¡La tormenta se acerca! ¡Olimpíazos de mar! ¡Podría ser peor! ¡Atrinchérate y prepárate! ¡A tierra! ¡Granada, va! ¡Ese nos está encolando! ¡Me carga a ese cabrón! ¡Tango en el barco! ¡Mucho cuidado! ¡Walker! ¡Tenemos uno expuesto! ¡Ah! 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 ¡Pero qué reventada que me pegaron ahí! ¡Yo cada vez me creo menos lo que pasa en este juego! Yo sé que estoy jugando en dificultad normal, en estándar, pero no quiero saber cómo será esto en una dificultad elevada Bueno, cuando me refiero a elevada... ¡Uy, no! Y toca desde por acá Pero bueno Cuando digo elevada me refiero a un muy elevado ¡Vamos al yate! ¡Hay un pesado en acción! ¡Aquí, pequeño cabrón! ¡Va una granada! ¡A las putas cabezas! ¡Pedid que lleguen al yate! ¡Baja confirmada, coño! ¡Atención! ¡Viene un experto en armas blancas! ¡Cabaré el hueco! ¡Cubridme! Bueno, el pesado es mejor... ¡No! ¡Has de recargar! ¡No se mueve! ¡Adams, para ti el pesado! ¡Acaba con él! ¡Yo lo cargaré! ¡Venga! ¡Has cubierto! ¡Cuidado! ¡Continúo con el objetivo! ¡Pero aún no lo tengo a tiro! ¡Felago! ¡Dame fuego de cobertura! ¡Planco de otro elevado! Bueno, por lo menos acabamos con el pesado ¡Eh! ¡Se nos están curando! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Ha caído otro! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Ya hace un rodeo y os entretenéis! ¡Ojo! ¡La tormenta se acerca! ¡Ahora sí que estamos hundidos! ¡Una de...! ¡Podría ser peor! ¡La trinchera Kate prepara... ¡Cuidado! ¡Va a ver si venía otra vez para atrás! Ahí va uno Ponte las pilas Adams Podemos con estos cabrones Estando en el barco Mucho cuidado Blanco móvil Cuando lo tomes la vaina estarán al descubierto Entonces caerán Cegadora Voy a cargar Distraerlo Uno al rato Ahí va uno Granada Estoy encima No podrán escapar ¿Dónde os vais a esconder? Granada Líbrame de él Corred ¡Volker! ¡Tenemos uno expuesto! Pues bien, lo logramos ¿Te sientes mejor? Ni mucho menos Vamos a por Lugo Me parece bien Vino por aquí sufriendo Vamos a acabar Lugo ¿Me recibes? Adams ¡Adams! ¡Mierda! Lugo, ¿qué ocurre? ¡Joder! ¡Necesito ayuda! ¡Se acercan! ¡Mierda! ¡Dinos algo, Lugo! ¡A tomar por...! ¡No os acerquéis a mí! ¡Joder! ¡Atrás! ¡Marchaos a tomar por culo! Seguro que lo han seguido Hay que moverse No, Lugo ¡No, Lugo, vamos! ¡Aguanta! ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Garda, americone! ¡Ah! ¡Faesta! ¡Faesta, verancón! ¡Verancón! ¡Cabrones de mierda! ¡Corre! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Qué es la cuerda! ¡Dispárale! ¡Todos atrás! ¡Ya! ¡Tirían a Lugo colgado! ¡Vántate, tío! ¡Ya le habéis oído atrás! ¡Retroceded, hostia! ¡Vamos, Walker! ¡Respira! ¡No los pilles! ¡Respira, joder! ¡Vamos, Lugo! ¡Respira! ¡O si no, dispara! ¡Mierda! ¡Esos cerdos no se detienen! ¡No se acorralan! ¡Mierda, Lugo! ¡Reza para que sobreviva! ¡Déjamelo salir! ¡Señor, permiso para abrir fuego! ¡Necesito la orden! ¡Maldita sea! ¡Walker, dame la puta orden! ¡Esos cerdos no se detienen! ¡Sí, eres un puto no se detienen! ¡En serio! ¡Me andan golpeando! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué me están queriendo decir? ¡Marchaos! ¡Mientras aún podáis! ¡Puntos animales! ¡Largaos de aquí! ¡Mierda! 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 No, esto de loco. Bueno, ya perdimos un compañero. Lugo, te recordaremos. Fuiste un grande, Lugo. ¡Mierda! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera he dicho! ¡Ahí está la salida! ¡Ya era hora! Ok Pues bueno gente En realidad yo creo que ya vamos dejando esto por aquí Esto ya queda para el próximo episodio Así que Nos vemos en la próxima mejor dicho Adiós Por eso no te daré cuartel Tú te lo has buscado